Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, de Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española, y ahora también economía. Hoy vamos a hacer un vídeo de química sobre cálculos con volúmenes y con masa. El problema que vamos a hacer hoy dice lo siguiente. El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato cálcico produciendo cloruro cálcico, agua y CO2. Primero nos pide que escribamos la reacción y la ajustemos. Vamos a escribir aquí mismo la reacción. Tenemos ácido clorhídrico más carbonato cálcico para dar cloruro cálcico, CO2 y agua. Podemos intentar ajustarla ahora así sin más. Entonces para esto yo veo que calcios tengo 1 y 1, pero veis aquí hay 2 cloros, con lo cual creo que si colocamos aquí un 2 tendremos 2 hidrógenos, 2 cloros, 1 calcio, 1 carbono y 3 oxígenos, 2 y 1 a 3. Con esto lo tendremos ajustado. Entonces me preguntan, calcula la masa de carbonato de calcio necesaria para que se desprendan, 132 gramos, queremos aquí 132 gramos de CO2. Pues para esto me preguntan qué masa necesito aquí. Bueno, pues vamos a ello. Acordaros que en un problema de estequiometría, siempre que me den como dato, en este caso, este es mi dato, una masa, del dato pasaremos a moles, en este caso moles de CO2. De moles de CO2 vamos a pasar a moles de lo que me piden, a moles de carbonato cálcico. Y de moles de carbonato cálcico a la masa, en este caso serían 2 gramos de carbonato cálcico. Bueno, pues vamos a ello y lo vamos a intentar hacer en una sola línea. Para ello nos va a ayudar mucho poder tener ya las masas molares de estas sustancias. Entonces la masa molar del carbonato cálcico es el calcio, que es 40, el carbono, que es 12, y 3 veces el oxígeno, que es 3 por 16. 48, 60 y 40 serían 100. Esto quiere decir que cada mol tiene 100 gramos, 100 gramos mol. En cuanto al CO2, la masa molar del CO2, bueno, esta nos la sabemos, es 12 del carbono, y 2 por 16 del oxígeno, 32 y 12, 44 gramos mol. Bueno, pues vamos a partir de nuestro dato, 132 gramos. Voy a poneros esto así, para que podáis ver la reacción química y ver un poquito por dónde voy. Bueno, pues tenemos 132 gramos de CO2. Tal y como indicado, de los gramos vamos a pasar a los moles. Entonces, cada mol de CO2 tiene, lo que acabamos de calcular, 44 gramos. Ya tenemos moles de CO2. De moles de CO2 tenemos que pasar a moles de carbonato. Entonces quiero moles de carbonato, y se van a ir los moles de CO2. Y yo ya he puesto uno a uno, porque aquí hay un uno, y aquí hay un uno. Entonces es justo la relación estequiométrica que me dice esta ecuación química. Y por último, de estos moles, vamos a pasar a gramos. Cada mol de carbonato de calcio, pues hemos calculado la masa, y son 100 gramos. 100 gramos de carbonato de calcio. Quito esto, para hacernoslo mucho más cómodo. Y tenemos, este con este se va, este con este se va. Esto entre estos 3, por 100, 300, 300 gramos de carbonato de calcio. Ese sería nuestro apartado B. En el apartado C me dicen, calcula el volumen de CO2. Me preguntan, volumen de CO2 desprendido a 0 grados centígrados, temperatura 0 grados centígrados, y una atmósfera de presión, y una atmósfera de presión. Esto ya veis que son las condiciones normales. Si se han obtenido 90 gramos de agua. Bueno, pues vamos a poner de nuevo la reacción, que es 2 de ácido clorhídrico más carbonato de calcio, para dar cloruro de calcio, CO2, que es un gas, y agua. Aquí me han dicho que he obtenido 90 gramos. Bueno, y aquí me están preguntando el volumen. Para poder pasar de gramos a volumen, que de hecho es el tema del vídeo de hoy, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho en la parte anterior. De gramos, que es nuestro dato, vamos a pasar a moles. Moles de agua. Este queométricamente, como esto es 1 a 1, podré pasar a moles de CO2. Y cuando tenga mis moles de CO2, calcularemos el volumen. Vale. Aquí podemos hacerlo de dos maneras a la hora de calcular el volumen, pero estando en condiciones normales, lo más fácil es saber que cada mol son 22,4 litros. Y os lo dejo aquí. Bueno, pues vamos a ello. Tenemos 90 gramos de agua. Vamos a pasarlo a moles. Cada mol son 18 gramos de agua. Gramos con gramos de agua. Se nos va. Cada mol de agua nos va a dar igual que un mol de CO2. O sea, va a ir a la par que un mol de CO2. Cada formación de un mol de agua tiene que ver con la formación de un mol de CO2. Y entonces, por lo tanto, ya tenemos los moles de CO2. Y ahora hemos dicho que cada mol de este gas, cada mol de CO2, va a dar 22,4 litros. Muy importante que esta reacción que acabo de decir, esta relación de un mol 22,4 litros, únicamente en condiciones normales y para gases. Si estuviéramos hablando de agua líquida, eso no va a ser así. Pues ahora sí, podemos hacer nuestro ejercicio. 90 entre 18 y por 22,4. Y esto me sale 112. 112 litros de CO2. Pero en el apartado D, lo que me preguntan es, repite el apartado anterior, pero ahora con presión de 1,2 atmósferas y con una temperatura de 50 grados centígrados. Pues fijaros, yo para pasar de aquí a aquí, porque es el mismo ejercicio, ya no puedo hacer que cada mol es 22,4 litros porque no estoy en condiciones normales. Entonces, en este caso, me tengo que parar aquí, que es justamente aquí. Yo pongo lo mismo, digo 90 gramos de agua, cada mol de agua son 18 gramos. Cada mol de CO2 se forma a la vez que un mol de agua. Entonces, saco los moles de CO2, que serían 5 moles de CO2. Y ahora, para hacerlo con estas condiciones, primero, tengo que sumarle a este 273 para sacar los Kelvin, que serían 323 Kelvin. Y ahora voy a hacer P por V igual a NRT. Esta ley la voy a utilizar con los gases, por supuesto, cuando... La puedo utilizar siempre. Lo que pasa que, en circunstancias de condiciones normales, esto es muy rápido. Pero, si no estoy en condiciones normales, para todo lo demás, vamos a utilizar esta. Entonces, la presión, 1,2 atmósferas. El volumen, lo que me están preguntando. N, 5 moles. R, 0,082 atmósferas, litro, mol y Kelvin. Y 323 Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, atmósfera con atmósfera se va. Vamos a hacer esta parte de la operación, 5 por 0,082 y por 323. Y esto es 132,43. Y despejamos la V dividiendo entre 1,2. Y ya esto me queda 110,35 litros de CO2. Con esto, estaría hecho el ejercicio. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si ha quedado cualquier duda, podéis dejármela en los comentarios. Si os ha ayudado, si os ha gustado, recuerda regalarme un like. Y si aún no te has suscrito, este es el momento adecuado. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Chau.